Burger King, en esta semana solo para Jerez Zacatecas, México Así es, así es Tenemos a mi sobrino Víctor esperando una noche A Randa Y yo, triste y desconsolado Mira nomás que triste estoy, Dios mío Estamos llegando pues A mi última hamburguesa en Guaquín ¿Verdad cuñado? Próximamente Moeta, Jerez Zacatecas Mi cuñado está Torreón Don Felipe de Durango Un saludo para Durango, don Felipe ¿A quién le mandamos saludos hasta Durango? ¿A quién le mandamos saludos hasta Durango? ¿A quién le mandamos saludos hasta Durango? ¿A quién le manda saludos? Por saludos a la familia Por saludos a la familia en terrazos de allá Durango, Durango Va a mandar el video Es todo Para que nos vean por allá Saludos don Felipe hasta Durango Para toda su familia Vámonos todos a echarnos ¿A qué colonia? ¿A qué colonia? A la colonia de Santa Fe Ahí está A la colonia de Santa Fe Vámonos saludos rápidamente Y nos vamos a abrir las puertas del Burger King A echar nuestra última hamburguesa Traemos un locutor aquí Vámonos saludos y nos vamos a terminar